Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy es un gusto para mí poder presentarles a Araceli Martínez Ponce. Está trabajando con nosotros en una estancia postdoctoral a través de un proyecto de CENER CONACYT para temas tan importantes de energía y medio ambiente, que son una de las necesidades básicas, no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por tanto, quisiera que todos estuviéramos un poco abiertos. Sé que algunas de sus líneas no están enfocadas en el área de la química, pero sobre todo, si tuvieran alguna duda de aplicación o cómo se manejan estos materiales a nivel tecnológico, pues con gusto Araceli les podrá responder sus dudas. Araceli trabaja con nosotros aproximadamente desde hace unos 6-7 meses, está desarrollando diversas líneas y en particular hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, sobre todo para la gente del área de nanomateriales, en donde se han venido desarrollando algunos trabajos, no sólo aquí, sino en otros estudios que ha hecho. Ella es egresada de una estancia postdoctoral en el Instituto de Química, también ha hecho un doctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, cuenta con más de 8 o 9 artículos en revistas internacionales y además tiene 3 patentes, las cuales están desarrolladas en nuevos catalizadores. Sus últimos estudios están basados en nanocatalizadores, también ha hecho trabajos de biopelículas y hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, titulado Catalizadores de Nueva Generación para la Obtención de Polímeros Biodegradables. Estas aplicaciones no sólo son en cuestiones de membranas, sino también en algunas otras aplicaciones en energía. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Araceli y pues cualquier duda que ustedes tengan, con gusto ella les podrá cuidar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como lo dice la doctora, actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral aquí en Uvita y esta estancia está asesorada por la doctora Isis. Esta presentación está basada en los catalizadores de nueva generación con aplicación para materiales poliméricos que son biodegradables. Bueno, el problema que se tiene para producir materiales naturales, tanto renovables como no renovables, es que una vez que estos han sido usados, la mayoría de ellos pues no se recicla y por lo tanto se tiene un problema de contaminación ambiental. Uno de los objetivos en la ciencia de materiales es obtener aquellos materiales que sean amigables con el medio ambiente a partir de fuentes renovables naturales. En este contexto, yo he sintetizado una serie de catalizadores, los cuales han sido empleados en varias áreas. El desarrollo de estos catalizadores tiene como objetivo ser aplicados para la producción de diferentes materiales que sean sintetizados de forma amigable, que sean baratos y además que tengan alto valor comercial. A partir de esto, bueno, los catalizadores son de este tipo, como se observa en la diapositiva, y son conocidos como catalizadores de luteinio vinilideno. ¿Para qué me sirven esos catalizadores? Principalmente la aplicación que tiene va dirigida a la química sostenible o también conocida como química verde, la cual implica el diseñar procesos y productos que estén enfocados a reducir o bien eliminar aquellos productos peligrosos, aquellos productos químicos que son peligrosos con el medio ambiente y también para el ser humano. Como ya había comentado, estos catalizadores tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los catalizadores se han empleado para degradar el hule natural y hules industriales de desecho empleando aceites naturales y vegetales. Aquí pongo un ejemplo del hule natural que químicamente se le conoce como cispolisopreno. Este hule natural se extrae en forma de látex de un árbol conocido como E.A. brasiliensis. El 65% de este hule es para la producción de llantas y el resto es para la producción de otros artículos como por ejemplo guantes de látex, materiales para suelas de zapato, etc. Por ejemplo, las llantas que se desechan en México aproximadamente son 40 millones al año y en el mundo son 90 millones al año. Entonces tenemos un gran problema de basura. Además, las industrias huleras, cuando no se sabe extraer u obtener el hule natural, este se entrecruza y es muy difícil de manejarlo y así elaborar diferentes materiales. Entonces, estos catalizadores han permitido degradar este tipo de hules a partir de una reacción conocida como reacción de metátesis para obtener así productos de alto valor comercial, como son los biocombustibles y si se cambian las condiciones de esta reacción, podemos obtener otros productos como pinturas o membranas de permeación. Bueno, este trabajo fue patentado con este número de registro. Otra aplicación que se le da a estos catalizadores, y es un área nueva, es en la preparación de nuevos polímeros biodegradables a partir de materias primas naturales y renovables. Por ejemplo, en presencia de aceites. Como sabemos, los polímeros convencionales, como el polietileno, no es biodegradable. Y aquí muestro uno de los polímeros que he logrado sintetizar, el cual le llamo polietileno biodegradable, ya que tiene características similares al polietileno convencional. Y bueno, la aplicación en esta área de preparación de nuevos biopolímeros es para preparar diferentes artículos, como bolsas y empaques, o preparar membranas para separar mezcla de gases. A partir de esto, esta presentación va a mostrar algunos objetivos, y son sintetizar y caracterizar catalizadores en gel de ruteño vinilidreno, empleando una ciclolefina, conocida como biciclopentadieno. Además, vamos a utilizar estos catalizadores para preparar nuevos materiales poliméricos biodegradables, los cuales se van a polimerizar vía metatesis por apertura de anillo, conocido como vía ROM. Y por último, se le va a buscar una posible aplicación, que es la preparación de membranas para separar gases. Ok. La síntesis de estos catalizadores solamente tiene que ver con un tipo de reacción, y esa reacción se le conoce como reacción de metatesis. ¿Qué es la reacción de metatesis? La metatesis significa cambio de lugar, y en química se aplica para... En química se aplica para aquellas reacciones en donde dos moléculas que contienen dobles enlaces carbono-carbono se van a intercambiar de esta forma en presencia de un catalizador. La ventaja que tiene esta reacción de metatesis es que, cuando se obtienen los productos, se siguen conservando sus dobles enlaces carbono-carbono. Existen muchos tipos de reacciones de metatesis, por ejemplo, metatesis cruzada, de polimerización, donde se rompen enlaces, dobles enlaces de una macromolécula, o también existe otro tipo de reacción de metatesis conocida, polimerización vía metatesis por apertura de anillo, que es de la que yo me voy a enfocar. Aquí, lo que intento es, a partir de una cicloolefina, o un cicloalqueno, en presencia de un catalizador, voy a pegar unidades monoméricas para así obtener una cadena muy larga, un polímero, conocido formalmente como macromolécula. Las ventajas de estas reacciones de metatesis, en general, es que se pueden controlar los pesos moleculares. Además, cuando se sintetizan, no se generan reacciones secundarias, y los catalizadores que se manejan son a base de metalcarbeno, son los que sintetizan. El mecanismo de reacción es, todas las reacciones de metatesis siguen solo un mecanismo de reacción. ¿En qué consiste? Pues necesito un catalizador que sea, o que esté basado con metales de transición carbeno. La parte carbeno es este doble enlace y el carbono. Y además, va a reaccionar con una ola fina, o alquenos, en donde tiene este grupo funcional. De forma general. Entonces, lo que sucede en este mecanismo de reacción es que intercambian sus dobles enlaces y se va a formar un intermediario metalciclobutano, donde se forman otros nuevos enlaces y así obtenemos nuevos productos. Esa es la reacción general de la metatesis. Ahora, ¿qué tipo de catalizadores de metatesis son buenos para estas reacciones? En los años 70, 60, se hizo un estudio con una familia de catalizadores, los cuales se pretendía saber cuáles toleraban grupos funcionales que se encontraban en la materia prima. Y pues encontraron que el titanio y el tuxteno se desactivaban muy rápido porque reaccionaban con estos grupos funcionales como ácidos, alcoholes. Se encontró que el molipteno sí podía reaccionar con las olefinas y se sintetizaron varios catalizadores. Aquí muestro unos que son tipo shock, en donde está a base de molipteno y el carbeno y son muy activos, pero estos se desactivan en segundos porque además reaccionan con el oxígeno, con otros grupos funcionales. Hicieron otros experimentos con un metal de transición, que es el ruteño, y encontraron que el ruteño prefiere reaccionar con las olefinas tolerando grupos funcionales como ácidos, cetonas, saldehídos. Por eso mis catalizadores están a base de ruteño. Los catalizadores de ruteño en carbono hay diferentes. Tenemos aquí los complejos conocidos catalizadores de ruteño alquilideno. Se le conocen así porque solamente tienen un carbono. En el 2005, varios científicos ganan el premio Nobel por sintetizar esta serie de catalizadores primera y segunda generación. La preparación de estos catalizadores parte que utilizan yazo compuestos para formar este tipo de carbenos, pero la síntesis de estos yazo compuestos es muy peligrosa y muy cara y esa es una de las desventajas que se tiene al sintetizar estos catalizadores de ruteño alquilideno. Además de que se necesitan grandes cantidades de disolventes y son muy costosos. Recientemente, existe otra familia de catalizadores de ruteño alquilideno conocido como catalizadores de ruteño alquilideno. Estos catalizadores tienen dos carbonos, igual, el metal y el carbeno. Aquí muestro la serie de catalizadores que he sintetizado y tienen la ventaja de que son muy estables a grupos funcionales, al aire, y además toleran temperaturas altas al reaccionar, arriba de 80 grados. Pueden ser preparados en gran escala y participan en la mayoría de las reacciones de metátesis. Aquí pongo las patentes y recientemente, el año pasado, se publicó un artículo y un capítulo de un libro. Estos catalizadores, para formar el grupo carbeno, pues solamente utilizan derivados de acetilenos. Entonces, no son peligrosos, no son costosos, y es más fácil de sintetizar. Aquí pongo un ejemplo. Este es un catalizador de primera generación, ruteño alquilideno, de Grobs. Y este es un catalizador de los que sintetizo, de ruteño alquilideno. Un gramo de ruteño alquilideno cuesta 3.100 pesos. Y cuando se sintetiza este tipo de catalizador ruteño alquilideno, un gramo cuesta 480. Entonces, es muy barato. Y las cantidades que se utilizan en una reacción, pues son muy pequeñas. Por otra parte, la aplicación que se tiene con estos catalizadores, ya había dicho que va enfocada a la preparación de polímeros. Vía metátesis. Entonces, para un polímero, para recordar, se compone de un número grande de monómeros, en donde se van pegando de esta forma, y así vamos a tener lo que es una macromolécula. Esto pasa con cualquier material que se forma para los polímeros. Los polímeros convencionales, que son los plásticos, la mayoría de ellos no se degradan en tiempos cortos, y por lo tanto, muchos de ellos no se reciclan. Y además, la mayoría de ellos son no biodegradables. La fabricación de los plásticos representa el 7% del consumo mundial del petróleo y gas. ¿Cuáles son estos polímeros convencionales? Pues son los que conocemos, como el polietilante, el ectalato, el PVC, el poliestireno, el polietileno, etc. A nivel mundial, 25 millones de toneladas de estos plásticos se acumulan en el medio ambiente y pueden permanecer inalterables en un periodo entre 100 a 500 años. En esta diapositiva muestro algunas imágenes en donde se muestra el tiempo de degradación de algunos materiales que se encuentran en el suelo. Por ejemplo, los desechos orgánicos, como la fruta, la comida, se degradan en un periodo de 3 a 4 semanas. Las colillas de cigarro de 1 a 2 años. El chicle tarda en degradarse 5 años. Las bolsas 150 años. Y las botellas entre 100 y 1000 años. Entonces, esto es un problema para nosotros. Existen varias alternativas para evitar esta contaminación por plásticos. Una de ellas es el reciclaje. Pero aquí en México, el 28% de la basura se recicla y solamente de este 28%, el 4% es para plásticos. Existe otro método que es elaborar o desarrollar nuevos biopolímeros a partir de fuentes no renovables, como es el petróleo, u otra alternativa es a partir de fuentes renovables, como son los aceites vegetales, conocidos como triglicéridos. Sabemos que los aceites naturales son un recurso renovable que utiliza mucho la industria química para la elaboración de jabones, pinturas y hasta biodiesel. Se ha reportado que estos aceites vegetales han sido usados para obtener polímeros a partir de rutas como polimerización biacatiónica y por radicales libres. Estos aceites naturales, que son los triglicéridos, se componen de esta estructura. Entonces, por tener dobles enlaces carbono-carbono, pueden modificarse químicamente vía metátesis. Recuerden que las reacciones de metátesis solamente va a atacar aquellos dobles enlaces carbono-carbono. Y entonces, se pueden obtener polímeros a partir de esta ruta. La obtención de estos polímeros con la ruta de metátesis, conocida como vía metátesis por apertura de anillo, pues es muy fácil. Si consiste en utilizar una cicloolefina en presencia de un catalizador, el catalizador abre este anillo y se van pegando más unidades hasta formar una macromolécula. Es una ruta muy accesible para la química verde, ya que cuando se obtienen estos polímeros, no se generan gases contaminantes, se pueden utilizar disolventes orgánicos y las condiciones de reacciones son suaves. Temperatura ambiente, por ejemplo. La obtención de estos polímeros pues tienen en su gran mayoría buenas propiedades tanto térmicas como mecánicas. Algunos resultados y discusiones que presento son los siguientes. Bueno, estos catalizadores de ruteño vinilideno muestro tres tipos y se preparan a partir de un complejo conocido paracimeno de ruteño. Hago cambios de ligantes, quito este paracimeno y adiciono estas tricicloxilfosfinas que los ayuda a los catalizadores a ser muy activos. Y además, para formar este carbeno, utilizo derivados de acetilenos, de feniles acetilenos. Los rendimientos de estos catalizadores son arriba del 90% y las temperaturas de fusión arriba de 180 grados. ¿Cómo sé que se forman estos catalizadores? El ruteño o carbeno que es lo más importante. Puedo utilizar diferentes técnicas. La más sencilla es utilizar una técnica de resonancia magnética de protón en donde estas señales me dicen que se ha formado el carbeno. Además, como se obtienen estos catalizadores en forma de cristal, pues se pueden analizar por difracción de rayos X y muestro estas estructuras que son triclínicas y monoclínicas. Para la preparación de catalizadores en gel, utilizo estos catalizadores y lo hago reaccionar con una ciclolefina conocida como disciclopentadieno. Esta ciclolefina, por tener dos dobles enlaces, el ruteño va a atacar estos dobles enlaces y va a formar una red en forma de gel, que es el que muestro aquí. Aquí va a estar atrapado el catalizador. He hecho estudios en las polimerizaciones y he encontrado que puede ser reactivado por lo menos cinco veces este tipo de catalizador. Ahora, ya tengo mi catalizador y lo aplico en la síntesis de polímeros biodegradables. Aquí. Existe un polímero en la industria que es el polinor bornileno o polinor borneno industrial, conocido como norsorex. tiene esta estructura. Se utiliza mucho para la recuperación del petróleo derramado. Entonces, aquí muestro una... no hay agua, ¿verdad? No hay agua, ¿verdad? No hay agua. No hay agua, ¿verdad? No hay agua, ¿verdad? Example 1. x-axis a' with 80 grams on top example to to simulate the situation at beach contaminated by crude oil we pour one thousand millilitres of crude oil austrian origin onto the sand and sea water to absorb the crude oil we apply 200 millilitres that means the de 100 gramos de Norserex APX La reaction takes place within minutes The solidification needs about 24 hours First, we have a look at the gasoline absorbed by the Norserex APX pad You see, totally solid and a clean surface on the drinking water Secondly, now the crude oil A perfect skin, removable from sand and the seawater surface is our result Norserex APX is non-toxic non-mutagenic non-biodegradable insolvable and inert in water It can be easily burned and deposited Bueno, entonces el Norserex nos sirve para absorber aceites como aquí recuperar el petróleo derramado en los mares Entonces, como bien dice el video es un polimero no-biodegradable Entonces sintetizo un polimero biodegradable donde se parte de aceite de aguacate que se extrae de su hueso y utilizo una ciclolefina entonces en presencia de este catalizador en gel Este catalizador lo que hace es que este norborneno se abre el anillo carbono-carbono y empieza a entrar a las cadenas de los dobles enlaces del aceite y así formamos un nuevo polimero que tiene características similares a la del polinorborneno o Norsorex A este le doy el nombre de PND15 porque su incorporación al aceite es del 15% Entonces el rendimiento es del 89% y el polinorborneno cuando se polimeriza es del 98% Tengo rendimientos altos Los pesos moleculares son del mismo orden que el polinorborneno inicial Para saber que se han incorporado esas unidades de norborneno al aceite pues utilizo resonancia magnética nuclear y veo esta nueva señal que me indica y que no la veo en el norborneno en el polinorborneno que me indica estos grupos ésteres que sí se han adherido Ahora en las propiedades térmicas y mecánicas un polimero que es amorfo siempre va a presentar temperaturas de transición vitria Para aquellos polímeros que son hules elásticos sus temperaturas de transición vitria son muy pequeñas pueden ser negativas Para aquellos plásticos son más rígidos y son temperaturas de transición altas Aquí muestro temperaturas de transiciones bajas que se asemejan a los elastómeros y más o menos tengo temperatura de transición vitria semejante al de polinorborneno Además los módulos de Yock me indican que estos materiales pues son elásticos ¿Cómo sé que este polímero es biodegradable? Pues utilizo una prueba muy austera que es la prueba vía composta La técnica se le conoce como composteo de desechos sólidos orgánicos Se preparan películas se le conoce la técnica de casting porque utilizo cajas petri disuelvo el polímero en disolventes que son volátiles por ejemplo cloroformo diclorometano y dejo que se evapore y obtengo este tipo de películas este tipo de películas las introduzco en la composta en medio para que tenga contacto en todas partes y se dejan ahí hasta un tiempo máximo de seis meses y se van sacando cada semana cada muestra para ver cuánta pérdida de peso ha tenido y se caracteriza aquí veo muestro una gráfica en donde el polinorborneno o norsorex que es puro en 180 días no logra degradarse nada la película PNV15 vemos aquí cómo se empieza a degradar aquí muestro fotos del polinorborneno inicial y el polinorborneno final después de 180 días aquí muestro la película del biopolímero inicial y después de un tiempo cómo se empieza a ser rígida ¿qué aplicación le doy a este polímero? bueno preparo membranas igual de la misma forma para poder ver qué tanto separa los gases lo utilizo gases como oxígeno nitrógeno elio dióxido de metano no dióxido de carbono y metano entonces aquí comparo que esta película es muy permeable al elio y en comparación al polinorborneno permea más en el nitrógeno es muy selectivo estas películas tanto el polinorborneno como el polinorbor el PNV15 en mezclas de dióxido de carbono con metano y bueno y por último para concluir tenemos que estos catalizadores de gel de rutenio vinilideno pudieron ser reactivados por los menos cinco veces una vez que han sido empleados además la síntesis de polímeros a partir de aceites empleando estos catalizadores es una ruta accesible para la química sustentable y el PNV15 mostró una posible aplicación en las membranas para la separación de gases agradezco al Instituto Politécnico Nacional por permitirme realizar mi estancia a CONACYD a la UNAR y a mi grupo a mi nuevo grupo de trabajo gracias bueno pues seguramente habrá muchas dudas de este tema tan interesante si alguien gusta iniciar con la serie de preguntas estamos abiertos a la descripción gracias por favor lo que veo es un trabajo muy completo porque estaba yo en el tema y pensaba en los polímeros que son biodegradables pero veo que se trabajó incluso desde el catalizador de sintetizar el catalizador para generar este polímero si no estoy mal y después al polímero también biodegradable se le buscó una aplicación para separar gases me parece que es un trabajo de posible aplicación y supongo que lleva varios años trabajando en esto que ¿cuántos años? pues mi doctorado lo empecé a sintetizar los catalizadores pero esta área de los biopolímeros lleva muy poco o sea es nuevo entonces apenas están sintetizando nuevos polímeros ahora tenemos nuevas ideas con por ejemplo utilizar polilactonas en donde vas a construir una macromolécula pero que ya tienen grupos que los microorganismos pueden degradarlo directamente entonces pues realmente es un proyecto que todavía da para más se pretende hacer nanocatalizadores de hecho ya se está viendo utilizando monionita modificada y catalizadores iónicos que sean acosolubles para poder recuperarlos pero bueno ahorita muestro un ejemplo de catalizadores en gel porque pues si se pueden recuperar y además son muy activos en el caso de los catalizadores la ventaja que mencionabas es que el catalizador produce o trae como consecuencia productos que no son altamente contaminantes si cuando estos castalizadores se utilizan por ejemplo para degradar hules de desecho o para polimerizar si es para polimerizar obtengo solamente el polímero en pesos moleculares que yo quiera controlar dependiendo de las condiciones o si quiero degradar hules no obtengo ningún gas ningún contaminante por ejemplo en los desechos de las llantas solamente el 10% de todas las llantas que se desechan se rehusan y por ejemplo la industria se ha encargado de quemar estas llantas para producir bueno para para su combustible como combustible perdón entonces al quemar las llantas pues generan muchos contaminantes los dióxidos de carbono los nox los furanos que son muy cancerígenos y son muy tóxicos y además mutagénicos bueno pueden sí mutagénicos y la ventaja entonces es que los productos no son contaminantes o no producen ni siquiera la síntesis no es contaminante es amigable con el medio ambiente y además se puede rehusar el catalizador sí claro eso es lo a lo que te referías con los ciclos sí utilizo este gel polimerizo vuelvo a recuperar este gel y vuelvo a polimerizar y al hablar de cinco ciclos me estoy refiriendo a que sigue teniendo actividad alta sigo obteniendo rendimientos altos y en el caso de los polimeros obtenidos que son biodegradables no es por la técnica del catalizador no es por el catalizador sino por los este por los productos utilizados o es también el catalizador el que le da esa esta característica de biodegradable no lo biodegradable tiene que ver mucho con con las materias primas pero las reacciones de metatesis si no se tiene un buen catalizador simplemente no pasa la reacción pero digamos que podríamos utilizar otro catalizador para hacer este último paso de obtener polimeros biodegradables que no necesariamente sean los que si claro siempre y cuando sean metal de transición carbeno siempre y cuando y que sean muy activos porque estos los aceites tienen grupos funcionales que pueden desactivar catalizadores si no son muy reactivos bueno si no se sintetizan de forma adecuada y la patente que mencionabas fue sobre el catalizador a base de glutenia y de mili-lidemis ajá con aplicación a la degradación de los ules sí ok alguna otra pregunta hola hola tengo algunas inquietudes que me gustaría igual que nos fueras comentando la primera es que me llama mucho la atención que tu trabajo pues va dirigido a una reacción que digamos es metal orgánica pero te estás ahorrando un paso muy complicado que yo lo veo que es cuando trabajas con soluciones buffer para que puedas estabilizar tus moléculas esa primera inquietud que tengo como deduciste o como fue que lograste plantear evitarte esa transición o esa o proponer esa reacción de metátesis para que pudieras intercambiar pues digamos las cadenas del carbeno y pudieras enlazar el metal orgánico sin necesitar una solución buffer este estas reacciones de metátesis se conocen de los años 50 entonces estas reacciones a veces no se podían llevar a cabo porque los catalizadores se desactivaban y como mencioné en la historia un grupo de catalizadores se empezaron a probar con diferentes metales y se dieron cuenta que con el rutenio prefería reaccionar con las olefinas y estas olefinas que pudieran tener pegados grupos funcionales pues no los desactivaban los primeros catalizadores no los menciono aquí se llaman son también alquilidenos y son de otros autores pero es una serie se parte de rutenio carbeno y se empiezan a sintetizar rutenio alquilideno rutenio vinilideno en los años rutenio alenilideno muchísimas pero ya se sabe que toleran grupos funcionales como alcoholes acetonas etc entonces como ya se sabe eso pues para que investigar otra vez desde el inicio si ya puedes partir con moléculas que más o menos sabes que van a actuar directamente con las olefinas o los dobles enlaces carbono carbono y otra pregunta también sería cuando tienes el ion rutenio y lo vas a enlazar con tu carbono también me da mucha curiosidad si has hecho un análisis de la hibridación molecular que tiene esa molécula porque es muy compleja por ejemplo que tanto te has metido no sé las energías de ionización que necesitas para ir rompiendo los anillos de carbón o si lo has atacado desde cálculos de sabinition que interés te ha dado en esa parte ya digamos en simulación estos catalizadores de los que hablo de rutenio y bilideno son muy estables porque tienen el doble enlace el rutenio que tiene dos electrones comparte directamente sus dos electrones al carbono para formar un enlace pi y los dos electrones del carbono se comparten para formar un enlace sigma eso es lo que los hace muy estables en comparación con los alquilidenos los de Grox cada electrón del rutenio con un electrón del carbono se enlazan en forma pi y el otro electrón con el otro electrón del carbono se enlazan de forma sigma entonces eso es lo que los hace un poquito menos estable y además entre si tienes ligantes que son más básicos la reactividad del catalizador aumenta también estamos haciendo estudios con otros ligantes que sean más voluminosos y más básicos para aumentar la reactividad porque muchas olefinas están impedidas y el catalizador no puede culminarse y no reacciona entonces son esas también se estorban en ti sí se impide gracias gracias